Bueno y falleció el exdirector del hospital infantil Robert Reed Cabral, el doctor Emilio Mena Castro, maestro de la pediatría y de la medicina en la República Dominicana. La información fue solicitada por el referido centro de salud a través de un breve comunicado donde expresa condolencias a los deudos del galeno. El centro de salud no especificó las causas del deceso de Mena Castro, quien fue su director en dos ocasiones.